Hola, yo soy Santi Serratosa, formador en percusión corporal, músico y musicoterapeuta. Bueno, yo intento compartir de la manera más clara que puedo, cómo entiendo los procesos de aprendizaje y me gusta que se lleven un poco cuál es mi mirada, tanto a nivel práctico, de cómo utilizo la música para trabajar los objetivos musicales, pero también cómo utilizo la música y los procesos para trabajar, como decía antes, este desarrollo más personal, esta mirada hacia las personas con las que trabajamos. Y me gustaría que se llevaran un poco, para quien le sea útil, este uso de la música, no para trabajar estos objetivos, tanto los musicales como los extramusicales. Intento ser muy claro también a nivel práctico, para que se lleven cosas a nivel tangible, de que, vale, esto es así, lo puedo utilizar así musicalmente, porque entiendo que no todas las personas y todos los profesores y profesoras irán en el mismo camino o compartirán filosofía, pero sí que es importante compartirla, pero al mismo tiempo que a nivel práctico ser muy claro. Gracias. 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 Gracias.